Es una pena ver como un gobierno municipal emplea sus esfuerzos en desacreditar a un ciudadano dedicándole en su periódico de cabecera media página, tratando de hacerme más importante cuando realmente soy un ciudadano que paga impuestos como cualquier otra persona con todo el derecho a criticar a quien gobierna diciendo medias verdades. Realidad es que la concesión de un puesto en el rastro está a mi nombre y no al de la asociación, pero soy el representante legal, de momento, de colega Torremolinos. A propuesta del propio consistorio se me recomendó que fuese a persona física no jurídica que se resolvería antes la concesión y así se hizo. En otro punto decía que yo no había renovado la concesión en 2014 del puesto del rastrillo y había que hacerlo en enero, como es que en la propia nota de prensa del ayuntamiento dice que en abril renuncié al puesto habiendo pasado cuatro meses, ante lo cual se vuelve a contradecir porque se me pidió una foto e hicieron la renovación. Nunca he renunciado a la concesión, pedí una excedencia por trabajo y dije que si era necesario seguiría pagando, ante lo cual se me dijo que no hacía falta, ya que se me respetaría el puesto. Es fácil, que presenten donde yo renuncio a todo. Todo está por escrito. Mañana continuaremos con la segunda parte del videoblog. Mientras tanto pido al gobierno local que dedique el tiempo a las cosas importantes como el turismo, la delincuencia o el cierre de establecimientos y no se preocupe tanto de desprestigiar a un humilde contribuyente.